El alcalde en funciones y la concelleira de educación en funciones, acompañados del jefe provincial de tráfico y representantes de la diputación IESPO URENSE, entregaron los diplomas a los pequeños participantes en este concurso. Once fueron los finalistas después de superar las distintas fases del concurso, consistentes en la superación de pruebas teóricas y prácticas para que los más pequeños aprendan educación vial. En la ciudad tenemos que ir camiñando, sobre todo, a vuestro trabajo, que son los colegios, ir seguros, ir cruzando bien los semáforos, ir observando las normas de circulación para que así, o día de mañana, se xades unos ciudadanos que vos comportedes cívicamente como peóns, pero también como conductores e como un aspecto cívico de la ciudad. Con estas iniciativas se pretende que los niños se preparen para ser unos buenos ciudadanos. Yo como alcalde desexo que en un futuro os tenhamos unos ciudadanos responsables en todo. Y qué mellor que poder facelo na etapa educativa, creo que etapa donde se collen o se corrisen os vicios ou os malos vicios, o, por lo contrario, se adquieren también, digamos que, otro tipo de compromisos coa sociedad donde se vive.